Saludos, muy buenas a todos en este nuevo video vamos a ver como crear un SuperScope en nuestro sistema operativo Windows Server 2016 para eso vamos a ingresar al Server Manager la parte superior vamos a Tubers o Herramientas e ingresamos a DHCP debemos saber que un SuperScope es una característica de nuestro servidor DHCP que básicamente lo que hace es agrupar dos enlaces formando el llamado SuperScope para esto luego de haber ingresado en nuestro DHCP vamos a hacer WQ1 a nuestro servidor luego sobre IPB en este apartado como podemos ver en uno de los videos anteriores ya hemos creado un Scope como lo podemos ver aquí entonces hacemos el mismo proceso en el video anterior hacemos clic derecho sobre IPB4 nuevo Scope esta pantalla bienvenida simplemente le damos al siguiente en este caso asignamos el nombre de nuestro nuevo Scope y una pequeña inscripción si deseado luego de esta vamos a botón siguiente en esta pantalla procedemos a escribir nuestra IP la IP que coge el rango de nuestro alcance donde va a empezar y donde va a culminar con la imagen pero vamos a ver en esta pantalla simplemente le damos al botón siguiente en este caso vamos a ver en esta pantalla en esta pantalla simplemente le damos al botón siguiente le damos a para que si que queremos configurar las llenas ahora y en este apartado procedemos a escribir el diálogo de nuestro enlace luego de haber escrito es vamos al botón agregar en este apartado seleccionamos el server net y damos a siguiente en este apartado de WIS como le dije anteriormente no vamos a hacer absolutamente nada simplemente damos a siguiente y seleccionamos la característica que queremos activar el enlace ahora damos a siguiente y finalizar y como podemos ver en pantalla se ha agregado nuestra segunda enlace o scope ahora vamos a llevar a cabo la creación de nuestro super scope que como le dije anteriormente básicamente es la unión de dos scope vamos a ir a ver clic derecho sobre el número 4 y seleccionamos nuevo super scope la pantalla de bienvenida o el wizard le damos a siguiente en este apartado ponemos el nombre de nuestro super scope le damos a siguiente en este apartado en este apartado seleccionamos nuestro dos scope luego de haber seleccionado nuestro scope simplemente le damos a siguiente y como podemos ver luego de haber seleccionado nuestro scope vamos a finalizar y como podemos ver en pantalla ya hemos creado nuestro super scope como podemos ver que es la unión o el enlace a nuestro dos scope básicamente esos son los pasos a seguir para llevar a cabo la creación de nuestro super scope o nuestro servidor DHCP hasta aquí este video espero que les haya gustado hasta la próxima entrega hasta la próxima